Kevin Spacey es declarado inocente de los cargos por agresión sexual. Tras estallar el movimiento Me Too en 2017, Kevin Spacey, el protagonista de House of Cars, fue acusado de una presunta agresión sexual a un joven de 18 años en el 2016. Ahora, un año después, la Fiscalía ha retirado los cargos contra el actor por falta de disponibilidad de la víctima. Presuntamente, Kevin Spacey conoció al denunciante en un bar donde entablaron una conversación. El joven, que en ese momento tenía 18 años, mintió sobre su edad alegando 23, siendo así considerado mayor de edad para los ojos de la justicia del condado. Finalmente, tras carecer de la prueba principal, el teléfono móvil, donde presuntamente se encontrarían las pruebas que confirmarían la inocencia del actor y poniendo el denunciante trabas para comparecer en los juicios, el Tribunal de Massachusetts ha declarado la denuncia no el prosequi. Este término viene a significar que no se va a continuar con la investigación y los juicios por falta de disponibilidad del denunciante.